Bienvenidos al nuevo vídeo de Molovo. En este vídeo os voy a enseñar coches personalizados que he creado a lo largo de los años. Empecemos. Os presento el Megabolio. Este coche lo construí hace mucho tiempo pero con piezas personalizadas. Además no tiene ningún sentido pero al menos todo está bien cuadrado y todo está perfecto. Tu estilo es más o menos así como delantero y alguna vez le podrías poner un bloqueo para que vaya más de velocidad. Otro de mis coches personalizados es el Bólido 2.0. Este Bólido lo hice dos años después con piezas personalizadas también. Tampoco tiene ningún sentido pero al menos va rápido. Luego tú construí este. El Bumber. Este ya tiene más sentido porque es uno de los que roban los bancos. Y además va bastante bien. Además si le quitas el personaje aquí tiene una jaulita para meter lo que quieres meter. Y por último el Batmóvil de piezas caseras. Este Batmóvil es el más, es el más, es el más nuevo que he hecho. Se puede decir que no es el mejor de la jaulita, pero está hecho con piezas que son así de casa. Pero, excepto estas de aquí, estas piezas de aquí de oro de señores, son de un Batman que ya tenía. Pero, pero podéis sustituirlos por otras piezas. Y por todos tenemos esta pieza. Y la circular va adelante. Luego, detrás, podemos meter el símbolo de Batman aquí. Y luego, las dos alzas las ponemos aquí. Y el Batmóvil. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en otro día. Recordad suscribiros, darle like y activar la campanita para no perder ninguno de mis vídeos. ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!